Yo veo que James va a tener la oportunidad de cambiar de equipo, le viene un contrato con otro equipo y le veo muchos contratos que tienen que ver con marcas de deporte, sea de ropa o sea de tenis, definitivamente el año entrante él va a ganar muy buen dinero y parece que le viene un bebé. ¡Gracias!